El gobierno del presidente Joe Biden advirtió a los gobernadores conservadores que se apresuraron a aprobar leyes que prohíben el aborto, incluso en casos de incesto o violación, a que lo permitan cuando la vida de la madre está en riesgo. Recientemente Biden aprobó una norma que obliga a todos los estados a permitir el aborto en caso de emergencia médica. Y en Pakistán, lluvias torrenciales provocaron invasiones que han dejado más de mil personas muertas. Más de mil quinientos heridos desde el 14 de junio que comenzó el octavo ciclo de monzones. Los daños materiales ascienden a tres mil millones de euros. El domingo helicópteros de la Armada rescataron a un niño varado en el medio de las fuertes corrientes de un arroyo al noroeste del país. Y todo estaba listo esta mañana para el lanzamiento del cohete de la misión Artemis 1 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Un vuelo de prueba que irá a la luna, pero la NASA informó que hubo un problema con el motor número 3, por lo que se canceló el lanzamiento y se pospone hasta el 2 o 5 de septiembre. Se desclócho.